Yeah, JMDX, invierno Si el destino se cansa, de ti ya la muerte sale a danzar Todo ser y federa Si el destino se cansa, de ti ya la muerte sale a danzar Y la vida en una danza, en el vacío se abalanza Todo tiene que morir, todo tiene que cambiar Si el destino se cansa, de ti ya la muerte sale a danzar Y la vida en una danza, en el vacío se abalanza Todo tiene que morir, todo tiene que cambiar Vivo entre los cuerpos caídos por la pernicia Soy de la raza viva que la vida desperdicia No viejo por arrugas ni tiempo con la franquicia Viejo por lo vivido y las acciones con pericia y fatídica Terpleja la fecha en la que se acabe mi lírica Por sentirme libre en una pelea honorífica Porque hasta respirar te mata Ya no se sabe ni vivir de qué se trata Llegar a la tumba es de una sola decisión Cómo quedarse dormido manejando en el timón Cómo estar muy borracho y dárselas de muy peleón Con alguien que si lo saca no es por intimidación A mí que no me traigan serenatas Que yo quiero morir cremado y arrojado a las tierras Y que encima crezcan matas y miserata Hasta que llegue el día que mi alma parta Harta las razones por las que soy pecador Para el cura de mi vida yo no soy merecedor Y para mí estar aquí es hacerles un favor Porque de sinceridad yo siempre he sido portador Porque de corazón frío como un refrigerador Yo canto lo que siento y hasta los días de hoy Siento que podrían matarme por cantarle lo que soy Si el destino se cansa De ti ya la muerte sale a danzar Y la vida en una danza en el vacío se abalanza Todo tiene que morir, todo tiene que cambiar Tienes donde correr pero no hay donde te escondas Esto de ser feliz solamente tiene una ronda Lárgase a mi vida como cuello de anaconda Aunque yo con estos vicios no sé si me corresponda No sé si toque fondo y llegue a lo más hondo O crezca lo alto como Mario con los hongos Como sea doy pelea por la libertad compongo Pero a la santa muerte es la única que no me opongo Y llega el momento del cambio En otro plano donde para hablar ya no hay los labios El espíritu que empieza a transmitir en otra radio Y te das cuenta que no sentiste la vida Porque saber vivir no significa ser un sabio Si el destino se cansa de ti ya Podría caerte un rayo Parálisis cardíaca después de tener desmayos O que en el bus que viaje los frenos tengan estallos Atorarse con callo, respirar de soslayo Por un virus malayo Morirse cuando toca ya sea en febrero o mayo Pero cuando toca toca porque nunca tiene fallos Porque la muerte nunca tiene fallos Si el destino se cansa de ti ya la muerte sale a danzar Y la vida en una danza en el vacío se abalanza Todo tiene que morir, todo tiene que cambiar Si el destino se cansa de ti ya la muerte sale a danzar Y la vida en una danza en el vacío se abalanza Todo tiene que morir, todo tiene que cambiar Si el destino se cansa de ti ya en la ley de todo JM Beats, la cantera, el ensamble